Guapan donde se baila y se goza, se fuma de la masa apestosa y llegaron los latosos Flux, flux, dos laigaos De San Bernal, la raza loca, representamos Para el famoso Tacho, Palomo, Pocoyo, Yaquique, Tortuga, Mandera Para Yulio, Pablo, Duca, el viejo Juan y Mingo, Rubles Forza, Bimo, Javi, Godinez, Karkis, el Javi, 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 Malo, Borrego, Migue, Mingo Gary, Chambarro, Chiquito, y todos los que faltaron Dígale con quién Tenemos otra canción, tenemos otra rola que estamos seguros va a ser de su agrado Vamos a recordar una de las canciones que de verdad como nos gusta, como nos ha acompañado a diferentes lugares En esta noche vamos a presentársela a todos y cada uno de ustedes La gente que nos acompaña hoy, San Isabel Cholula Se llama, ni más ni menos, se titula y la amo con todo mi corazón Vamos a bailar esta noche Vamos a bailar Hasta parece que estoy entrando a la iglesia de tu mano al altar Vamos a bailar Esto se llama y la amo Y a de veras ¿Cómo dice? ¡Qué bonito tema! Y la amo Ojo por ojo viene por diente Siempre representamos la raza loja Hasta la muerte Todos los latinos que en la toso le hecha al Chihuapa Y tubo de San Bernal Los niños Kruger Ata Clara nos remordamos Pacheco y Gera, Chilindrina El Kino Chuy y el Castor es Chiquito luego Cacho son mi malo primo Conpelle, Palomo y Enecio, Loco, Barniz Marcos, Abuela, Chiquilín El difunto, Juvenito Tomir y Sonia, Aragana, el Chicho El famoso Chucho, Bibi, la Chiqui, Juli, Luzpa ¿Con quién? El, el, el papi, papi, chú Así de fácil todas las sumas de la 16 Jerry, Tocha, la banda, caca, 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 caca Lo que veo en Comisiones Castor Se llama y la amo Y para toda la vida Las mil malditos kitties El famoso Chucho, Baby Maldito latino y presente El famoso Chema Malacha la bella Malatita la bella Rosa loca Oye como dice Esteban, que bonita rola Se llama y la amo A ella no más Ya no hay más A ella no más Así se llama y la amo Así se llama y la amo Con locura Ay, güey Rubén los malditos kitties Que nunca nos dejan Se llama y la amo Todos dicen uno, dos y tres Otro decimos tres, dos, uno Como los chicos de la raza longa Y la amo Como ellos de inmunos Analitos de Chuy Y su santísima gloria Malvamosísimo Amo Niños sin amor Pásalo, pásalo, pásalo Santa Marta y tango Niños locos La gente del Perú El famoso huevo Izquierdo derecho El famoso huevo Y la amo Papás que le regresas Toda, pinche ingeniero Porque huevos Y seremos Y somos Todos los dragones San Rafaelito Coma Dragones 10 A Mateo Sol Con toda la banda La banda de los feos La banda de Philadelphia Dragones 10 Siempre carruseleros de coraza Porque yo soy Yo soy Carruseleros de coraza Se llama y la amo De esquina, de esquina De lado a lado Ya llegaron los que te volatoso Malditos infiernos Anunciado su llegada siempre Por siempre Con piel El, el, el Papi, papi Toda la raza Loja, chanchilomos Pecebo, bella, kiki, somi, palomo El cacho, blusa, chubino Rino y zapatos, rubles, malo Bastel, boom, rabejas Vampino Barroselazo chingón Cabuce Se va la roll Ya se va el tema Como si seremos Todos los niños locos Siempre representaremos Patata Cozuela Andecha, vecho, lula Scraping, cholo, sayayine Trece, desecho, moño, chiva Al famoso ganso mismo Con los que perderon siempre Raza Longa Niño Longo y Santorita Cozuela Santa Isabel, chulula Pinche Toño Y su carne asada Con la voz de ardilla panzona Con la voz de ardilla panzona Esquina fumando mota Esquina fumando mota Vimos un señor Se dejó caer toda la bandota Escuadrón de raza loca Oficio, los rubios, llor y tío Marvin Lencho, ángel Tencito nos que faltaron Siempre la raza loca Sanatepen Sananita la bella Ariquicha, chihuahua Con presente Con bien El, 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 el pati, pati, chulo Se va Con la voz de pati El, el, el pati, pati, chulo Carabalí 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 Con una grande fogata Y al toquido del tambor Los negros se están reuniendo Porque hay cuchas con sabor Carabalí Carabalí Bueno, vamos